Fueron tres días sin poder dormir, entre cansancios y alegría yo esperé Un lucerito que del cielo me enviaron, que iluminara mi razón de ser Mi corazón acelerado de la emoción, cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé Mi hermosa niña, mi princesa amada, eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome, que en el trabajo yo llegara aunque cansado Encendía sus bracitos con esa alegría, se me olvidaba todo, era fantasía Y jugábamos un rato disfrutándonos, y de repente en mis brazos te quedabas dormida Esos momentos no lo cambiaba por nada del mundo, en ver felicidad que tanto añoraba Y de repente no sé, el tiempo que pasó, tan rápido voló y aceleró el momento Quisiera disfrutar de otro poquito más, como esa niña que esperaba papá Hoy que estás cumpliendo 15 años mi amor, mi corazón se estalla al ver Esa mujer, aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya Para mí seguirás siendo esa niña que soñé Sobre el corazón quisiera decirte al compasión son Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi vida, que tú eres mi vida, las aves que retan su poder Que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respiras Tú no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción Tú, que tú eres mi corazón, que tú eres mi cielo, que tengas algún día Que tú eres mi cielo, –a luz que pensionador –oooh Que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respiras Tú no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor Amor de mis amores, sangre de mi alma Volar a las flores de la esperanza Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores